¿Y qué va a pasar si tú retiras esta dinámica egoísta? Pues que obviamente esa persona vuelva y te busque. Pero mucho ojo, porque probablemente venga y te busque solamente para satisfacer su ego porque le gusta gustarte. Y no porque realmente tenga un interés en ti. ¿Cómo saber si realmente tiene un interés en ti y no está regresando simplemente por egoísmo? Aquí en este punto es importante que recuerdes el concepto de... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video de este canal Supera a tu Ex conmigo con Alonso Hernández. Probablemente tú te encuentres en esta situación donde das, donde pones mucho de tu parte para recuperar a esa persona, para recuperar a esa expareja o bien para recuperar el interés de esa persona con la cual apenas estabas saliendo. Las cosas simplemente no fluyeron. Te digo, tú pones muchísimo de tu parte, pones muchísima atención. Estás ahí constantemente a través de mensajes, a través de memes. Le ofreces apoyo a esa persona. Lo que más quieres es recuperar su interés. Das máximos, sin embargo, solamente recibes mínimos. Esa persona se aleja cada vez más y más de ti. Tal vez es cordial y tú justamente con esto te ilusionas muchísimo. Cuando en realidad no hay un interés por ti. Te duele muchísimo porque te digo, das máximos, recibes mínimos y no recibes reciprocidad. No te preocupes que el día de hoy vamos a ver la debilidad de esa persona que simplemente no te valora. Y para saber qué hacer en esta situación, para conocer la debilidad de esa persona, tenemos que analizar en sí la situación y analizar ciertos rasgos de nosotros como personas. A la gran mayoría, por no decirte, que a todo mundo nos gusta sentirnos deseados. Nos gusta gustarle a las personas. Tal vez te ha pasado que alguien no te gusta, pero te gusta gustarle. Y posiblemente este es el escenario que se encuentran tú y esa persona. Que a esa persona le gusta gustarte. Le gusta recibir tus atenciones, tus mensajes. En sí, sentirse deseado. Esto obviamente satisface su ego. Se siente atractivo, atractiva. Pero eso no necesariamente quiere decir que sienta el mismo interés que tú sientes por él o por ella. Suena egoísta, sin embargo, esto es una realidad. Muchas veces nos gusta tener a ese espejito, espejito. ¿Quién es el más bonito? ¿Quién es la más bonita? Y que esa persona nos reafirme que somos nosotros a través de sus acciones, a través de sus atenciones. ¿Y por qué hemos caído en esta dinámica donde le hemos alimentado el ego a esta persona que no tiene un interés similar al que nosotros tenemos por ella o por él? Porque muy probablemente tú no estés valorando lo que tú das, lo que tú ofreces en una relación. Es decir, tú has dado de manera indiscriminada a esa persona. Has dado presencia, a lo mejor has hecho favores o a lo mejor intimidad, dejando tu valor de lado. Es decir, te has olvidado de tu valor, das mucho de ti, lo cual hasta cierto punto es bueno. Pero si no recibes a cambio lo que tú quieres, lo que tú como persona mereces, lo que tú como persona vales, es ahí donde alimentamos esta dinámica egoísta, donde no hay una reciprocidad de inversión, de interés. Y es importante, primero que nada, ser consciente de dicha dinámica. Que estamos dando de más sin recibir lo que nosotros queremos, lo que nosotros merecemos como personas. Así, si tú das de manera indiscriminada, sin recibir nada a cambio, sin recibir esa reciprocidad, esa persona ve lo que tú le aportas como algo que mereces simplemente por el hecho de existir. Es decir, da por sentado todo lo que tú le das. En pocas palabras, no le da la exacta dimensión de lo que vales. Esta persona piensa y siente que puede hacer lo que quiera, lo que le plazca, y que tú vas a estar ahí para él o para ella, porque sabe el interés que tú tienes y que hasta este momento parece que bajo ninguna circunstancia le vas a retirar dicho interés. Y una vez que somos conscientes de cómo ha funcionado esta dinámica egoísta donde tú das y la otra persona simplemente recibe y no da el mismo interés, es importante que seamos conscientes que debemos cortar esta dinámica, dejar de darle a esa persona. Y ahorita te voy a decir por qué es importante dejar esta dinámica y los beneficios que vas a ganar. Pero primero que nada, dejar de darle de manera indiscriminada. ¿Para qué? Para que tú seas consciente de lo que le aportas a las personas. Esto ya lo hemos visto en otros videos. ¿Qué le aportarías a esa persona? ¿Qué le aportabas a esa expareja en dado caso que se trate de una ex? ¿Qué le aportas a las demás personas? A lo mejor a tu familia, a tus amigos, en compañeros de trabajo. Pero sobre todo, ¿cómo mejoraría la vida de esa persona si tú estás en la misma? Es decir, si ambos son pareja, ¿cómo mejorarías la vida de esa persona? Pero también, pero también, ¿cómo mejoraría tu vida si estuvieras en esa relación? ¿Realmente mejoraría? ¿Realmente harías equipo con esa persona? ¿Esa persona te ayuda a crecer? Es muy importante no solamente que veamos nuestro valor, sino también que dimensionemos el correcto valor de esa persona y no caer en idealizaciones. Que simplemente nublan nuestra razón y muchas veces terminamos en relaciones que simplemente no nos hacen bien. Y una vez que ves tu valor, que eres consciente, que recuerdas realmente lo que vales, ¿lo que has recibido de esa persona paga o es equivalente al valor que tú das? ¿Lo que tú recibes de esa expareja o de bien, de ese casi algo, es proporcional a todo lo que tú le das a esa persona? Muy probablemente no, por eso estás viendo este video. Pero también, ¿lo que te daría esa persona en el supuesto que tuviera un interés genuino por ti, pagaría todo lo que tú le aportas? Es decir, no solamente la vida de esa persona mejoraría, sino también tu vida realmente mejoraría o se estancaría. Porque te reitero, no se trata solamente de dar, sino también se trata de recibir para poder construir, para poder crecer en pareja. Y puede ser que tú digas en este punto, pero Alonso, el amor se trata de dar, yo soy abundante, yo doy mucho por esa persona. De eso se trata no solamente de recibir, sino también el amor es incondicional. Bueno, primero que nada, ahí estás confundiendo conceptos de amor materno y amor romántico de Eric Fromm, pero sería tema para otro video. Pero el amor de pareja en sí no es incondicional, no puedes dar, dar, dar y simplemente no recibir. Porque esa dinámica justamente te está llevando a un dolor, a un sufrimiento que no mereces como persona. Por eso, un punto para valorarte, para valorar lo que tú das, es también ser consciente de lo que recibirías de esa persona. Y no hablo obviamente en términos económicos, sino también en términos emocionales, en términos de pareja. Aunque eso también aplica, obviamente, a las cuestiones de finanzas y de dinero. ¿Y qué va a pasar si tú retiras esta dinámica egoísta? Pues que obviamente esa persona vuelva y te busque. Pero mucho ojo, porque probablemente venga y te busque solamente para satisfacer su ego, porque le gusta gustarte. Y no porque realmente tenga un interés en ti. ¿Cómo saber si realmente tiene un interés en ti y no está regresando simplemente por egoísmo? Aquí en este punto es importante que recuerdes el concepto de reciprocidad. Dar en la medida que tú también recibes. Dar interés en la medida que tú recibes. Y esto no es sinónimo de ser tacaño en el amor, sino simplemente de también tú cuidar tu valor. Y no estarlo dando a una persona que no lo valora, que lo ve como una cosa X. Mejor guardarlo para ti y en su momento sí darlo a una persona que lo valore y que la cosa sea recíproca. Ya sea una expareja con la cual estás buscando volver, o bien ese casi algo, esa persona con la cual estuviste saliendo y las cosas simplemente no fluyeron. Suscríbete a este canal y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chao, chao.